Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta Ufro Noticias. Cuatro máquinas forestales fueron destruidas en nuevo hecho de violencia registrado en Caragüe. Vecinos de Temuco denuncian malos olores desde planta elevadora de Aguas Araucanía. Profesores de la Universidad de la Frontera recibieron reconocimiento por sus buenas prácticas al interior del aula. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ufro Noticias en Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Como todos los días les presentaremos las noticias que marcaron la agenda informativa de la jornada. Un nuevo hecho de violencia se registró en la Araucanía. En esta oportunidad desconocidos incendiaron cuatro máquinas que prestaban servicio a Forestar Arauco. Se trata del tercer ataque incendiario en los últimos cuatro días, situación que suma pérdidas millonarias para las víctimas. Desde el gobierno aseguran que se trata de grupos minoritarios altamente entrenados. El tercer ataque incendiario en lo que va de esta semana se registró en la región. En esta oportunidad desconocidos se llegaron hasta un sector rural de la comuna de Caragüe, donde prendieron fuego a cuatro máquinas que prestaban servicios a Bosque Sarauco. El cuidador del recinto fue quien alertó a carabineros de un nuevo hecho de violencia. Tenemos ya tercer atentado en dos años, alrededor de 15 máquinas sin estrada, de las cuales 12 pérdidas totales. Y ahora en este momento son cuatro equipos que lamentablemente están en pérdidas. Alrededor de 1.500 millones de pesos que nos afecta esto en pérdidas. Pérdidas millonarias dejó un hecho que está siendo investigado por la PDI. Efectivos que en el sitio del suceso encontraron panfletos alusivos a la causa Mapuche. Esta es una faena que estaba sin protección, no había sufrido atentados y este es el primer hecho de esta naturaleza en esta forestal, por lo menos. Los panfletos hasta el momento son hojas de cuaderno que están escritos efectivamente con alusiones a la causa Mapuche. ¿Tiene algún grupo? Lo desconozco, eso se está analizando hasta el momento. Lo alejado del sector urbano, sumado a la escasa posibilidad de comunicación, dificultó el trabajo de los equipos de emergencia. Desde el gobierno reaccionaron ante un nuevo hecho de violencia. En tanto, desde el Ministerio Público, confirmaron que el sector contará con medidas de protección para evitar nuevos incendios. Este grupo minoritario, que está actuando hace mucho tiempo, está reaccionando porque está viendo que lo que nosotros estamos proponiendo, el plan Impulso y todo, está haciéndole mucho sentido a la gente. En esta faena no habíamos tenido antecedentes de ningún ataque ni medida de protección solicitadas por el dueño. ¿Y ahora se va a quedar con protección? Así es, se va a quedar con rondas diurnas y nocturnas por parte de carabineros por el periodo que se estima conveniente. Por eso nos vamos a hacer parte de esta investigación también, porque nos podemos permitir que vengan estos hechos de violencia acá a perjudicar a nuestra comuna, donde la gente está trabajando por el desarrollo de la comuna. Cerca de 4 mil millones de pesos, ese es el monto que ha sido destruido en los últimos cuatro días, producto de hechos de violencia. Y a ataques incendiarios que el pasado lunes se consumieron 12 equipos forestales, luego un jardín infantil en Ercilla y este jueves cuatro máquinas en la comuna de Carahue. Diversos hechos de violencia que están siendo investigados en nuestra región. Cambiamos de tema porque vecinos del sector Amanecer denunciaron que una planta elevadora de la empresa Aguas Araucanía estaría contaminando sus viviendas. La emanación de gases y fuertes olores, aseguran, es una situación con la que deben lidiar a diario. Los afectados esperan reunirse con la empresa sanitaria y autoridades de gobierno para encontrar una solución a su problema y mejorar sus condiciones de vida. Mi reclamo es por el olor y además que yo tengo un cañón frente a mi casa. Ese cañón todo el día da olor. Hay una tapa que hace así, yo no sé si será gas, que mana de arriba, que es como, yo digo, algún día va a reventar eso y qué va a pasar. A solo cinco metros de la entrada de su casa, Jacqueline Mora tiene el extractor de aire de la planta elevadora de agua que la empresa Aguas Araucanía tiene en el sector Amanecer de Temuco. La función de la unidad es ser un lugar de paso para los desechos domiciliarios antes de llegar a la planta central y se encuentra ubicada en ese sector hace ya 12 años. Aquí llega, se instalaron, hace 12 años atrás, se llegaron y se instalaron. Siempre estuvo algo escondido. Esto se escondió entre vecinos que vivieron años aquí, también porque algo tiene que haber habido aquí, que algo, vinieron las autoridades, les consultaron seguramente a ellos, ahí no sé cómo fue el enredo que tuvieron entre ellos. Los vecinos del lugar se encuentran molestos por esta planta elevadora, la que denuncian es culpable de los malos solares del sector y de una serie de enfermedades, denuncias que no han sido acogidas por las autoridades ni por la empresa, que solo ha realizado soluciones parches para mejorar sus vidas. Llevamos años tratando este tema de la contaminación, no solo de malos olores, sino de gases tóxicos que están enfermando a nuestros vecinos, adultos mayores y niños, tienen enfermedades asmáticas, bronquiales principalmente, dolores de estómago. Cada vez que hay esta emergencia sanitaria, nosotros acudimos a Guadalajara, y con su equipo de trabajadores sociales que tienen, en vez de ayudar a esta convivencia y canalizar correctamente estos reclamos, lo que hacen es contener estas denuncias para que no lleguen a la superintendencia. Para poder encontrar más apoyo, los afectados se reunieron con consejeros regionales quienes funcionarán como intermediarios para iniciar el diálogo y tener una solución a esta problemática. Queremos establecer que no se pierda el diálogo por esta denuncia, porque ocurre eso, lo ha manifestado la presidenta. Cuando hay acercamiento de aguas araucanías respecto de alguna denuncia respectiva, posterior a eso, si los vecinos no encuentran respuesta y acuden a la superintendencia sanitaria, manifestado por la misma empresa, se termina el diálogo. Con el apoyo de las autoridades, los vecinos esperan concretar una serie de reuniones para que puedan fiscalizar la planta elevadora de agua y poder encontrar una solución definitiva al problema que los aqueja hace más de una década y que no les permite hacer sus vidas normales. Pasamos a educación porque académicos de la Universidad de la Frontera fueron reconocidos por su buen desempeño como docentes. Tres profesores recibieron la distinción tras el análisis de una comisión que valoró diversos aspectos, entre ellos la evaluación de docencia que realizan los propios estudiantes de la Casa de Estudios Superiores. Tres docentes de la Universidad de la Frontera fueron reconocidos por su buen desempeño como académicos. Esto luego de que una comisión evaluara una serie de aspectos para premiar a quienes destacaron por su labor. La evaluación de los estudiantes más el análisis de variables técnicas permiten distinguir el trabajo de los académicos de la Casa de Estudios. Efectivamente hoy día estamos en un acto muy significativo que es el reconocimiento formal en una ceremonia muy protocolar para aquellos docentes que se han destacado en la formación y efectivamente en el acompañamiento de los estudiantes para su aprendizaje. Como tú dices, efectivamente son varios criterios los cuales se escogen para la selección de estos académicos. Dentro de ellos está el más destacado que es la percepción que tienen los estudiantes. Un aspecto importante para el reconocimiento es la evaluación docente que realizan los estudiantes quienes reconocen el aporte de sus académicos en el día a día. Bueno, en primer lugar yo le pongo mucha pasión a las clases. Trato de entender que lo que estoy haciendo es muy importante para su vida profesional y fundamentalmente me dedico a ser una sociedad entre el conocimiento y los ejemplos que coloco. Bueno, en realidad el ser docente a uno nadie le enseña esta labor. Por lo tanto el reconocimiento que los estudiantes a uno lo vean como una buena docente o en el fondo que estamos haciendo bien las cosas, yo creo que es súper importante y es como un aliciente para seguir en esta carrera, en esta tarea. Y son recepcionados con responsabilidad. Es decir que son primeros profesionales muchas veces de su familia, son estudiantes que vienen con muchos sacrificios, nosotros tenemos estudiantes con características de vulnerabilidad alta, que viven en pueblos aledaños. Lo mínimo de lo mínimo que un profesor de la Universidad de la Frontera puede hacer es hacer bien las clases. El año pasado el reconocimiento al buen desempeño docente sufrió una serie de modificaciones que permiten distinguir a los mejores académicos acorde a una serie de criterios que son evaluados por una comisión de la Institución de Educación Superior. Felicitamos a estos tres docentes de la Universidad de la Frontera que fueron elegidos por los propios estudiantes. Y ponga atención porque turbulentas han sido las últimas semanas al interior de la Agencia de Desarrollo Regional. A los cuestionamientos por presuntos favores políticos se suma el despido de la totalidad del personal. Ante el complejo escenario, el directorio de la Fundación acaba de nombrar a un nuevo gerente de entidad quien tendrá como gran objetivo transparentar un organismo que según el gobierno pagaba favores políticos. Para la Agencia de Desarrollo Regional estos días no han sido para nada tranquilos. A los cuestionamientos que ha tenido en los últimos meses principalmente vinculados a la ex intendente Anora Barrientos por presuntos favores políticos se suma la desvinculación de la totalidad del personal lo que ha generado una reestructuración profunda en el organismo. Entonces queremos decir que esta agencia no queremos que se transforme en una agencia de pagadoras de favores políticos. Entonces si hoy estamos dando la cara es porque nos ha costado un montón establecer que el directorio es quien tiene la responsabilidad de elegir la persona en este caso que sería el gerente. En la objetividad nos indicaba y era evidente que no se requería de tantos profesionales para ser eficientes. Lamentablemente en la vida hay que ser objetivos y yo quiero decir aquí que no es nuestra responsabilidad que en administraciones anteriores se haya sobredimensionado la contratación del personal. Sorpresa total generó en ex funcionarios de la agencia la radical decisión adoptada por el directorio que dejó a más de 30 personas sin trabajo donde algunos ya están revisando la legalidad de sus despidos. A mí me sorprende porque como tenía contrato a mí igual me dejó sorprendido porque nosotros estábamos trabajando en un proyecto cultural que pensábamos que lo estábamos haciendo bien. La verdad es que tampoco sabemos si lo hicimos mal o bien porque no tenemos la contraparte como para saber cuáles son las razones. Para ordenar la casa el directorio de la agencia encabezado por el intendente regional Luis Mayor dio a conocer el nuevo gerente de la fundación. Se trata de Cristian Huerta Horta, ingeniero comercial con trayectoria en diferentes medios de comunicación por más de 27 años el cual fue elegido por una empresa de asesoría especializada la cual fue contratada. Don Cristian Huerta, ingeniero comercial con una amplia trayectoria, 27 años de experiencia con un magíster también ha trabajado en una empresa importante como empresa austral que es de Aero Mercurio durante muchos años y que nosotros después de haber analizado durante al menos dos sesiones largas. El nuevo gerente asume sus nuevas funciones a partir de este lunes donde tendrá que decidir si recontrata a ex trabajadores de la unidad. A lo anterior se confirmó el traslado de la fundación desde las dependencias ubicadas en calle Caupolicán al pabellón de Chile para la optimización de recursos señales que esperan que sea un nuevo comienzo para la Agencia de Desarrollo. Nos separamos solo unos minutos y ya volvemos con más UFRO Noticias. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Gracias por permanecer con nosotros. En dependencias de la Universidad de la Frontera se conmemoró el Día del Hospital. En la ceremonia, autoridades del principal centro asistencial de la región realizó un balance en el último año anunciando diversas mejoras que apuntan a disminuir las listas de espera quirúrgica y potenciar el área de urgencia. En octubre de 1552 entró en funcionamiento el primer centro asistencial de Chile el que ahora luce así. El Hospital San Juan de Dios en la región metropolitana es el primer centro asistencial de nuestro país y todos los 3 de octubre se conmemora su día. La efeméride fue recordada en Temuco por hombres y mujeres que a diario prestan servicios en el principal centro médico de la Araucanía. Trabajadores del Hospital Hernán Enríquez se participaron de una actividad donde se destacó a unidades y departamentos durante el último año. Estamos muy contentos, muy agradecidos por parte de todos por la premiación. Somos parte de todo el hospital y básicamente es darle vida y estar inserto dentro del hospital también y reflotar también comunidades de laboratorio y hacernos partícipes dentro del día de la celebración del hospital. La actividad se concentró en dependencias de la Universidad de la Frontera Casa de Estudios que presta gran colaboración en diversos centros asistenciales. Tenemos convenio docente asistencial con el Hospital Hernán Enríquez Aravena convenio hasta el año 2030 convenio con hospitales de los no Cordillera y Costa que está recientemente renovado por 10 años más por lo tanto nuestra relación es una relación muy sólida. En la oportunidad autoridades hicieron un balance del que es considerado el segundo hospital del país con mayor producción y que en sus 80.000 metros cuadrados integra a más de 2.750 funcionarios. La lista de espera de cirugía sigue siendo el gran desafío del Hernán Enríquez Aravena. Para disminuir las cifras se anunció renovación de equipos de pabellones y una nueva modalidad para intervenciones quirúrgicas. Un modelo que está orientado más bien a la ambulatorización de la cirugía eso significa que el paciente tiene una recuperación un poquito más acelerada una recuperación más rápida lo que hace que esté menos días utilizando camas y eso debería generar un mayor flujo de camas para el Hospital Hernán Enríquez Aravena. En el dato tenemos una inversión en lo que se llama pabellón a punto que es la compra de equipamiento para pabellón no solo en el Hospital de Temuco sino que en todos los establecimientos de mediana complejidad de Araucanía Sur y eso nos va a permitir poder aumentar en realidad las intervenciones quirúrgicas y responder a la lista espera. Proyecto de diseño para cinco nuevos pabellones ampliación de urgencias nuevas camas y camillas son parte de los avances que se anunciaron durante esta actividad jornada donde profesionales técnicos y asistentes del principal centro asistencial de la región conmemoraron su día. Nos trasladamos al deporte porque los albiverdes continúan con sus entrenamientos de cara al crucial encuentro de este fin de semana ante O'Higgins de Rancagua la formación ya estaría ratificada tres serán las modificaciones de un equipo que en la fecha anterior perdió de visita ante Iquique. El Pige pasa por un momento complejo en el campeonato nacional en zona de descenso y sin margen de error vivirá una final ante los rancaguinos este sábado a contar de las 12 horas en el estadio Germán Becker Miguel Ponce no esconde mucho las variantes e ingresaría con Gamonal en el pórtico Patricio Jerez Ramírez y Vergara como centrales y Hierco Águila en defensa Aros y Rubén Cepeda serían los hombres de corte y Canío como siempre el enlace mientras que en ataque estará Ábalos Arias y Guillermo Díaz los albiverdes esperan contar con el apoyo del público en un contejo que puede marcar el futuro de los del Inelol que se encuentran luchando por no volver a segunda división escuchemos declaraciones del entrenador albiverde que ya palpita el partido del fin de semana si no primero preocupación como todos los que estamos acá como el hincha como nosotros primero como los jugadores primero aquí si no se muestra preocupación es porque en realidad no se siente lo que está pasando no tienes pasión entonces todo nadie está contento con lo que estamos viviendo y nadie no está preocupado por lo que estamos viendo entonces una cosa lógica les deseamos toda la suerte a Deportes Temuco este sábado y esperamos que puedan derrotar a los rancaguinos en el estadio Germán Becker y escuchen bien porque más de 500 estudiantes pertenecientes a 18 liceos de la Araucanía pudieron conocer in situ todo el despliegue de vehículos y secciones de carabineros de Chile la iniciativa es parte del día del postulante jornada donde la institución uniformada busca exponer cada una de sus especialidades para aquellos jóvenes que quieran ser parte de sus filas en la enseñanza media los jóvenes comienzan a delinear su camino hacia el futuro pensando la mejor opción que van a tomar al momento de elegir una profesión u oficio algunos deciden una carrera profesional otros la formación técnica y ahí existe un grupo que prefiere servir a la ciudadanía para exhibir al mundo joven todo lo que aporta y ofrece carabineros de Chile en Temuco se desarrolló una nueva edición del día del postulante estuve mirando los autos las motos y todos los procedimientos que se pueden hacer ¿te gusta este tema de postular? si me gusta pero no se si va a postular me encanta todo porque todo es muy bonito y es bonito aprender de otra área igual no siempre o sea hay que reconocer hartas cosas igual a los carabineros hay hartas áreas bonitas me encantó porque yo quiero ser carabinera y ya el 2 de enero me tengo que venir a encerrar acá y ya empiezo todo y me encantó la forma en que trabajan ellos la forma de investigación con la droga con los ladrones exposición que se desarrolló en la escuela de formación de uniformados donde los estudiantes de más de 18 liceos de la Araucanía quedaron maravillados al conocer todo el despliegue de vehículos que operan en distintas unidades de carabineros se está mostrando la especialidad de secciones carabúsquedas de vehículos cierto lo que es las patentes falsificadas los elementos utilizados para romper chapas de seguridad y la falsificación de chasis y motor es lo que es nuestra especialidad la abocar ve distintas áreas ya hay que identificación forense que es a través de huellas rastros de actilares rastros de calzado como tenemos acá ahora estamos haciendo un revelado a través de polvos químicos de huellas dactilares es una aplicación simple que pueden realizar la gente que nos visita en la muestra participaron las especialidades de carabineros como gope la abocar fuerzas especiales os 9 os 7 sección del cargo y búsqueda de vehículos entre otros a lo anterior se habilitó un stand donde los interesados podían postular de forma inmediata contamos con alrededor de 18 no cierto liceos colegios de la región estamos hablando mayeco cautín como también villarrica alrededor sobre los 500 alumnos que han podido en estos momentos apreciar y conocer más cercana no cierto lo que es carabineros de chile la iniciativa permitió acercar a la institución uniformada con la comunidad que pudo despejar dudas y conocer de una forma didáctica las unidades que tiene la institución lo que de seguro motivó a más de un estudiante a elegir este camino para quizás en un futuro pueda combatir el crimen y así brindarle seguridad a la ciudadanía ponga atención porque se estima que 10.000 personas de la Araucanía padecen de Alzheimer enfermedad que puede llegar a presentarse a los 50 años de edad y que afecta a las funciones mentales de los seres humanos para repasar conceptos y atender de una forma adecuada a los pacientes en Temuco cientos de cuidadores participaron de la segunda jornada de actualización y sensibilidad en la demencia senil según los expertos a la edad de 65 años se presentan los primeros síntomas de Alzheimer en las personas enfermedad que afecta la memoria y las funciones mentales de los seres humanos provocando la pérdida de recuerdos pensamientos y personalidad en algunos casos los indicios se pueden dar a eso de los 50 años muchas veces por temor los afectados prefieren el silencio para capacitar a la ciudadanía a la atención de pacientes con esta enfermedad en Temuco se desarrolló la segunda jornada de actualización y sensibilización del Alzheimer que contó con la presencia de expertos en el área que entregaron sus conocimientos a cientos de cuidadores es muy bueno porque la gente no tiene idea de esto hay que sensibilizar a la gente sacar sacar a la gente de que los tenían como escondidos siempre a la gente del Alzheimer la tenían como como que es un demente sacarlo hacia afuera es muy importante porque se da a conocer de lo que se trata la enfermedad y de cuántas personas tienen esta enfermedad porque son muy pocas las personas que que lo reconocen también hay muchas personas que no quieren darse cuenta que existe esta enfermedad actualmente en el país existen 200.000 casos de personas que tienen esta enfermedad mientras tanto en la región se estima que sean 10.000 personas expertos del área de la salud abordaron diversos tratamientos y cuidados para mejorar la calidad de atención en las 32 comunas básicamente en explicar primero que todo cómo funciona el SAMU y cuándo interviene en este tipo de patologías descompensadas y las recomendaciones a los acompañantes de las organizaciones a que le transmitan a sus afiliados o a sus socios las conductas que uno debería tener desde el punto de vista de la emergencia a nivel nacional se estima que son más de 200.000 personas que tienen esta condición si llevamos eso a datos estadísticos locales es probable que sean más de 10.000 personas en nuestra región y esto iría en aumento considerando que cada vez tenemos más personas añosas los primeros síntomas son la pérdida de memoria que afecta la vida cotidiana complicidad en las tareas diarias confusión sobre el tiempo el lugar o la falta de criterio por ende es importante reconocer la situación para iniciar hacia un tratamiento a tiempo que ralentice el avance de esta enfermedad cambiamos radicalmente de tema porque el humor música y gastronomía son parte de las actividades que están programadas en la región para los próximos días la presentación de Pedro Aznar en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera destaca entre los eventos que detallamos a continuación este fin de semana se desarrollará la segunda versión de la Feria de la Nalca y el Digueñe un panorama ideal para disfrutar en familia o con amigos de variadas preparaciones realizadas con estos típicos y apreciados productos de la Araucanía a los más de 80 stands que contemplan artesanía gastronomía y productos gourmet se le suma la música en vivo con cursos y diversas actividades la feria se realizará este sábado 6 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el sector Colga kilómetro 40 del camino Pitrofken Ñancul el conductor del emblemático programa CQC y locutor de Radio Tiempo Nicolás Larraín decidió entrar al mundo del stand-up comedy presentándose con gran éxito en el circuito capitalino Mi Boca Me Traiciona es el nombre de un show que repasa parte de su carrera profesional a través de divertidas historias la invitación a reír es para este sábado 6 de octubre a partir de las 22 horas en el Casino Dreams de Temuco Los amantes de la literatura y revistas antiguas no se pueden perder este fin de semana el cuarto encuentro de libros instancia para comprar intercambiar o regalar todo tipo de publicaciones siempre y cuando sean originales la cita es para este sábado 6 de octubre entre las 11.30 y las 16.30 horas con entrada liberada Para celebrar el Día Nacional del Medio Ambiente este sábado 6 y domingo 7 de octubre las áreas protegidas que administra la Corporación Nacional Forestal CONAF tendrán acceso gratuito parques y reservas naturales así como monumentos disponibles para recorrer y disfrutar en familia durante una jornada que invita a la reflexión sobre cómo proteger y cuidar nuestros recursos naturales con el concierto Resonancias 35 años íntimo de Pedro Aznar el trasandino celebra en Temuco sus tres décadas y media de carrera musical un masivo show gratuito en el Gimnasio Olímpico de la UFRO con el que la Casa de Estudios celebra el inicio del nuevo periodo de gobierno universitario 2018-2022 con su rector el doctor Eduardo Hebel Beis el show se realizará este miércoles 10 de octubre a las 20 horas así que ya sabe la fiesta del digüeño y distintas actividades que podrá disfrutar durante los próximos días y el sol nos acompañará o volverá la lluvia veamos el informe meteorológico de Temuco y la región ¡Gracias! 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 hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones como siempre agradecemos su sintonía y los dejamos invitados en continuar en sintonía de UFROVISION si quieren conocer en detalles sobre las noticias presentadas y nuestra programación visiten nuestro sitio web www.ufromedios.cl que tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima edición UFROVISION UFROVISION el canal de la Universidad de la Frontera presentó UFRO NOTICIAS nerform stable Noticias UFROVISION UFRO Moses Gracias.